Así como te pregunté por Piñera recién, ¿te gustó el gobierno de Bachelet? ¿Te gusta ella como candidata? Ella fue compañera de curso de mi hermana. ¿En serio? Es una persona muy simpática, muy amable. Me acuerdo que una vez estaba en la Teletón y venía entrando y yo casualmente estaba en primera fila y me sorprendió que venía caminando con su escorte y paró y me dijo Hola Marcelo, ¿cómo estás? y me dio la mano. Encontré un gesto muy bonito. Ella es una excelente persona. Es simpática, sí. Muy simpática, sin lugar a dudas muy simpática. Oye, el show que se viene en Los Lapalusas tiene un asunto bastante interesante porque cuando te lo ofrecen tú no tenías idea de lo que era el festival. Ah, yo no me cachanazo, ¿te sientes cachando con ese gato? ¿Con Juanito? ¡Bad Brin! ¡Bad Brin! ¿Y quién te empezó a decir la vergadura? Mis hijos, mis hijos, el pali que está en México, me dijo ¡Pero papá! me mandaba, ¡qué increíble! me decía, ¡qué grandioso! Y yo decía, ¿pero por qué es un show más de lo que están tocando? No, sino uno más, es diferente. Y mi hijo... Pero Juanito... Ya lo que sepa, me dice, está bueno yo. ¡Oh! ¡Oh! Pues sin querer yo me sé que me quise... Hay que cuidar el disfraz pasado, Marcelo. Oye, quiero preguntarle a estos tres exponentes, música de tensión, señor director, por favor. Le quiero preguntar a Marcelo Juanito y a Chancho. Ya tenemos que ir, ya parece porque estamos... Se están desordenando mucho. ¿Qué les parece el fenómeno de 31 minutos que también tuvo un éxito fenomenal en el Festival de Niña del Mar? Y también, por cierto, en Lollapalooza. ¿Cuál es la impresión que tienen ellos respecto a 31 minutos al regreso de esta pausa comercial?